Vamos a hablar con Oscar Baza, precisamente un hombre del negocio, del rubro desde hace tantos años. ¿Cómo va Oscar? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Un gusto y gracias por este espacio que nos das. Oscar, ¿hay gente que está pensando en las vacaciones, que está programando hacer un viaje a esta altura? Mirá, sin lugar a dudas yo creo que la gente está más que expectante, está interesada, hay muchas consultas, indudablemente con las dudas, ¿no es cierto?, de cuándo poder viajar. Independientemente de eso, las posibilidades se le están dando, dado que las compañías aéreas, y tanto en las compañías aéreas como en el terrestre, están dando las posibilidades de la reprogramación. O sea que hoy podés fijar una fecha de viaje con la alternativa de poder, sí, la pandemia persiste de poder reprogramar, en algunos casos, hasta en dos oportunidades más. O sea, la que podés elegir más dos fechas alternativas. Indudablemente estamos en una situación donde, bueno, la pandemia, el pico lo íbamos a tener en abril, ahora luego en junio y así se fue postergando. Pero sí, hay las posibilidades que están dando y yo creo que la gente tiene un deseo muy, muy grande de poder volver a viajar. Y además lo que veo también en algunas publicaciones, en algunos avisos, es que hay precios impresionantes, pocas veces visto. Mira, las tarifas aéreas, sobre todas las cosas, y los hoteles, todos están haciendo una promoción. No nos olvidemos que esto es una situación que no ha tocado a todo el mundo. Entonces estamos todos en una situación de un parate total. Así que las tarifas están increíblemente más que interesantes como para poder tener acceso hoy a las mismas. O sea, hoy la gente tiene la posibilidad de comprar en el exterior sin ningún lugar a dudas. A nivel nacional también se va a dar una... No, no te decía, podés comprar más barato y con la posibilidad de flexibilizar la fecha, de moverla en el caso de que la situación continúe así. Ahora, los hoteles, por ejemplo, sobre todo en otros lugares del mundo o en la Argentina misma, ¿están preparados para esta circunstancia, para atender la condición sanitaria que estamos viviendo? Y bueno, si vos... no nos olvidemos que está terminando el verano europeo. Portugal fue uno de los lugares elegidos, España, Ibiza sobre todo. Hemos visto, ¿no es cierto?, que la gran cantidad de turistas que se han dado, indudablemente, se han preparado. Y bueno, yo creo que ha sido bastante más exitoso. Más allá de algunos pequeños rebrotes que hemos tenido, que son de conocimiento público. Pero sí, que es lo que creo que nos está faltando aquí. Aquí se abrió la gastronomía, se cerró la gastronomía. Brasil mismo, si estamos aquí cerquita y hoy las playas de Brasil, las áreas abiertas y están trabajando de turismo. Las compañías aéreas en Brasil, por ejemplo, nunca dejaron de funcionar. Entonces, yo creo que aquí lo que se tiene que ajustar son los protocolos. Comenzar a funcionar, porque la economía del país no nos sustentamos con los ATP. No quiere decir que vayamos en contra de los cuidados, que no estemos de acuerdo en que esto es una cosa seria. Pero creo que tenemos que comenzar a liberarnos, porque, caso contrario, indudablemente, esto no da para más en la situación que estamos. Y no pensás que puede ser una gran oportunidad también para el mercado argentino, porque mencionaste Brasil. Yo no me imagino gente de acá yendo a Brasil con el panorama que ha atravesado Brasil, si no hay por lo menos una vacuna. El mercado argentino yo creo que va a ser muy interesante, para lo cual tenemos que prepararnos, para lo cual tenemos que tener vuelos. Somos de los pocos países en el mundo que todavía tenemos las fronteras cerradas, no tenemos vuelos de cabotaje. Pero sin ninguna duda, el turismo argentino va a ser uno de los grandes que se va a reactivar de mejor manera. Inclusive, el Ministerio de Turismo de la Nación está preparando el programa de preventa turística, donde van a tener la posibilidad de que el Estado Nacional esté reconociendo el 50% del valor de su viaje. Esto, indudablemente, va a ser una reactivación para todo el sector turístico, tanto hoteleros, transportistas, agencieros, artesanos. En fin, esto es para explicarlo un poquito más ampliamente. Explícamelo. Contame eso, que no había escuchado nada. ¿Cómo es? ¿El gobierno va a pagar la mitad del viaje? Sí, exactamente. El Ministro de la Nación lo anunció en su momento y se están haciendo los ajustes para que esto pueda salir, que ya estaba. Estos son 16 mil millones de pesos que están asignados justamente para que la gente pueda hacer la precompra. De aquí hasta el 30 de octubre va a haber una primera etapa. Esos pasajeros que compren en esta primera etapa van a poder viajar a partir del primero de enero. Y el resto puede hacerlo después de marzo, o sea, durante todo el 2021. Y va a ser una compra normal y corriente que vos vas a la agencia de viaje, armás tu paquete turístico, vas al sur, a Jujuy, a donde tú quieras. Y el Estado debe, la agencia de viaje le va a, son todos por supuesto agencias debidamente habilitadas, con la factura que presente se va a tener que registrar en el Ministerio de Turismo de la Nación y le van a estar, diríamos, dando el 50% del valor del tour. Ese valor del tour lo puede ocupar luego el pasajero a través de una tarjeta que en principio electrónica que sería precargada con el valor del importe o en su celular, con lo cual puede gastarlo. No solo para pagar, para saldar el valor del tour en la agencia, sino que a su vez para durante el viaje. Esto es una cosa muy interesante que está por salir. Entonces, esperemos que no se trabe, que no haya ningún impedimento más, pero esto va a ser un motor más que importante para el sector. Sí, muy original, por otro lado, porque es como una tarjeta sube, pero de turismo, digamos, para poder usarla en cualquier momento cuando la persona lo necesite. Y ahora ustedes, por ejemplo, ¿están incluidos dentro del programa Ahora 12, que fue relanzado con otros beneficios, con un plazo de tres meses de gracia, con un menor porcentaje en la tasa de financiación? ¿En lo que es turismo nacional? En turismo internacional, no, pero hay tasas importantes también que son viables del 17% en 12 cuotas aproximadamente. Pero yo creo que este plan también va a estar incluido dentro del plan Ahora 12, o sea que va a ser importante. Más precisiones, yo creo, porque hay unas reuniones a nivel de Secretaría de Turismo que se iban a dar en el día de hoy. Pero se fueron postergadas, así que vamos a tener novedades, si Dios quiere, la semana que viene, porque va a haber, ya te digo, esto va a ser una pre-compra. Pre-compra que significa que vos vas a poder proyectar tu viaje para el 2021, para todo el 2021. Entonces es algo más que incluso hasta los artesanos van a entrar en esto, o sea, es bastante amplio. Es de las medidas positivas que veníamos esperando y bueno, esperemos, insisto, Cristian, que esto se concreta. Lo dijo Slam en su momento, pero hasta el día de hoy todavía no está, todavía, para que la gente pueda ir a comprar la agencia de viaje. Que sería lo importante que hoy por hoy, que recuerden, ¿no es cierto?, todos aquellos, que las agencias de viaje somos los que hemos estado al pie del cañón frente a todas estas situaciones de reprogramaciones. Entonces, hoy todavía la mayoría seguimos trabajando en nuestras casas, pero bueno, con esto también va a haber una posibilidad de que podamos reabrir nuestras oficinas y poder atender con los protocolos vigentes, ¿no es cierto?, a los pasajeros, tanto en las oficinas como hasta el día de hoy que lo estamos haciendo virtual. Lo último que te pregunto, Oscar, ¿tienen pasajeros que están esperando viajar, que han quedado con los viajes colgados antes de la pandemia? Sí, sí, sin una duda. Yo creo que muchas de las agencias de Paraná y de todo el país estamos todavía con pasajeros que estamos reprogramando. En el caso nuestro particular, teníamos un grupo, hay muchas empresas que están con grupos que estaban armados y bueno, venimos postergando a la fecha en función de cómo se va a ir dando esta situación. Vuelvo a repetir, tenemos vuelos nosotros a nivel país, pero son todos los vuelos que son, por cuestiones laborales o son repatriados. Pero todavía no tenemos vuelos a nivel internacional. Entonces, tampoco se puede reprogramar en lo inmediato. Básicamente se está reprogramando a partir de enero, febrero, hacia adelante. Cada reprogramación tiene que tener en cuenta, por supuesto, que la fecha de alta o de baja, en función de eso, las compañías aéreas no cobran inclusive lo que es las pluralidades. Pero eso es cada caso en particular. Pero sí, mucha gente ha quedado sin viajar, sin ningún lugar a dudas. ¿Y hay flexibilidad de parte de las empresas o depende? Digo, para reprogramar, para que la gente pueda hacer uso de eso que ha adquirido previamente. Mira, la compañía panameña, como conocemos, fue la primera que lanzó la flexibilización para poder viajar, que fue la que podías colocar una fecha y podías reprogramar en dos oportunidades más. Indudablemente, muchas se comenzaron a acoplar y así que tenemos, en algunos casos, podías reprogramar en dos oportunidades, en alguna una, pero sí, indudablemente, la situación de las compañías aéreas es también catastrófica. Así que yo creo que todos se están adaptando como para poder volver a viajar. Y hay una cuestión que normalmente lo que aconsejamos los agentes de viaje es que vuelvan a viajar, que reprogramen su viaje, porque indudablemente la devolución no es un tema que lo tienen que llevar con su agente de viaje, pero normalmente no es en dólares, es en pesos, por lo cual comienza toda una complicación. Entonces se le ofrece las distintas alternativas para que puedan volver a viajar. Yo creo que todo el mundo hoy hay una ansiedad de viajar como nunca. Oscar, muchísimas gracias por esta atención. Te hemos demorado un montón, pero ha sido muy útil, me parece, para la gente que está desde su casa, pensando en que esto se termine y que va a poder disfrutar en algún momento de paisajes tan lindos como los que veíamos. Y ojalá que podamos comunicarnos desde alguno de esos lugares también. Seguro si hay novedades al respecto, porque esto que nos acabas de contar es toda una noticia, vamos a volver a charlar. Así que muy amable. No, al contrario, gracias a vos, buenas tardes y un gusto, como siempre. Oscar, pasa con nosotros.